para mí es una tentación porque cuando ella seguía todos los días porque si las hace buena bueno seguimos hablando de lo que estábamos hablando bolsa una bolsa queremos o agua para nada la saqué pasa que la cuchumba Siete bolsas andan a ver. ¿Qué onda? Mira pues continuemos hablando pues. Me da risa de que... ¿Y que andan vos? Unite aquí al club. Bueno, es el club de las feas. Las bonitas aquí no pueden pasar. Yo no soy bonita. ¿Vos? ¿Quién dices? Ay, entonces ajeta para acá porque vos no puedo ver. Es que a ver que andan a ver. ¿Quién es? Todo el mundo le andan tirando a ver que onda. Uno humilde. Uno que viene que es más callado. Que es humilde. Ahora uno. Cuando yo vengo enojado, triste. Hasta me preguntan qué le pasa. Hoy que ando con todo el flow del mundo. Me siento ahorita bien. ¿Cómo se llama? La Rosalía. Ay, me andan. Ya no voy a hablar. Ya no voy a hablar. Vienen y preguntaron para dónde vamos. Charrochurros, hija, le dije yo. Porque yo le dije yo el día en la playa. Yo le dije yo no voy a opinar. Entonces yo charrochurros, le dije yo. Yo no dije nada. Cuando veníamos por acá, yo dije. Oh, qué seré esto. Aquí nunca haber venido yo. Dije yo. Y ya llegamos aquí. Una pijama de tres después. Ah, bien. De ese medio. Tengo como cuatro. Entonces yo le puedo prestar una rosada esa. Para que se vea como unicornia. Vamos, pedito, pedito. Yo puedo prestar una de Yasmín. Una, una Yasmín. Creo que es una amarilla. ¿Para chavar no tiene? Bien, para chavar tengo. Con trompeta. No, pero no. Es que es el uno que me puso una vez en mi casa. Adelante. Es que es chavar. Ya le falta. Ya le falta. Ya le falta. Ya le falta. A la huente y a la huente le regalas porque ella lo regaló a usted. Oiga. No. Ay, tío. Ya le hemos apetado a la huente a veces. Nosotros dijimos un tiempo, vamos a hacer una pijamada. Nunca hemos hecho una pijamada en nuestra vida. No porque sale enojada la nereita. Porque en las pijamadas se habla de todo. Y la nereita va a salir enojada. Escucha. ¿Por qué vas a ir enojada? Decime. Porque ella se habla de todo. Y mira, ahorita estoy hablando de todo y ya estás enojada. Yo no estoy enojada. Y no me acabaste de decirle que estás enojada. Es que yo no estoy enojada. Ya no las entiendo. Hicimos una cuando vino el doctor Bach. Esa tiene más. 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 Esa tiene más que falta. Ay, qué rico ni te sonó. ¡Hasta ya le voy a sonar! Va a crear que ya me lo quería tirar en la mano y ya le voy a sonar. Uy! ¡Usted me va a enseñar! Me va. Te lo voy a tronar. Te lo voy a tronar, que rico. Vaya gente. Bueno, hoy continuemos. Ya me relaje más. Continuemos, pues. Que avispada. No, es que ando contenta. Fichos el sábado es mi cumpleaños y mi papi va. Entonces, yo le digo que todo mañana. A toda la gente que le gusta comer estoy invitando, yo. Apúntenle. a nosotros nos invitan como nosotros somos un desmadre como si no las he invitado para mi cumpleaños que fue el único que me he celebrado entonces yo los invité porque ahí viejo un maestro fíjense desde que un plato de comida le había dado usted y era que a mi hija yo lastima sábado este sábado tenemos visita en la casa pero va a poder ir ay no sé pero es que no nos está diciendo ahorita aquí usted cree que vamos a llegar a despertar almuerzo almuerzo como la leyela siempre va a botar los chocolates con el maestro esa es la cara de cumpleaños miren y ya siente el que está viejo una mañana 33 añitos 33 ya no fue agua para atrás como que más que 33 años estoy cansado jajaja 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 así alón jajaja jajaja pollocamperos la revésene pollocamperos y eso pollocamperos campetros paнее cabez pollo camperos a no pero yo le dije le vamos a decir no yo no se va a acordar a la pati que defendía a esos tíos a mi nunca me celebra un cumpleaños a la pati no te defendía hay que celebraba a chao y a william a mi nunca me celebra un cumpleaños mira pati ya que nunca me celebra tu cumpleaños aquí en el salvador hay que tener más oportunidades celebrármelo mañana y este video va a salir como en noviembre para diciembre pedimos ya para hacerle algo tequilazo no mi amor algo honrado que sea algo sano niña una taja de café la vamos a comprar mañana si se encuentran una taja como así se la puede dar de regalo y se conforma una taja de café ese es el regalo perfecto y un saco de azúcar porque están ahí azúcar tiene bastante la palabra pero la sangre ya azúcar tiene bastante la guendis maestro la azúcar tiene bastante la guendis no yo que ayer le digo a la Jessica ¿cuántas quería? no fue como ya está allá la llevan azúcar que no es como que ¿quién dice usted le llevan azúcar? es que no, el sábado así no se compra nada que gruesa grueso me he hecho nada yo lo he hecho agua y me salgo al baño ven de donde viene ese chiquillo no te echa champusito no te echa champusito alguien por favor nos puede mandar para un dode un quedas chotter un cambio de look 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 necesito que alguien aporte de buen corazón para mi un cambio de look es mi brazo lleno de tatuajes creo que todos hemos tenido un cambio de look por parte de ustedes permítanme quitarme las andalias si me permite quitarme las andalias me cuesta pero no me importa yo no he tenido cambio de look de parte de nadie yo solita he hecho mi bueno a mi si este por parte de los escritores tuve un dos veces y se veía bien re chula pero como ya no se siguió cuidando ese charral pero ella lo tiene bonito pero no se lo siguió cuidando en ese andes que ella mucho se lo amarraba y se sigue el muño se acuerda cuando se lo alisó ah de la alisado ahorita ya me pasó ya es tiempo pasado Marciana